Aún os voy a subir alguna más de Adamo, no lo puedo evitar. Y esta es una que conocéis todo el mundo, mis manos en tu cintura. Y es que voy a aprovechar a meteros un pequeño tutorial. La voy a tocar, es que además me he suscrito al canal de Salvatore Adamo, que con el confinamiento canta desde su casa tan mayor como es, me hizo una gracia, bueno. Voy a tocarla en tono de Mi Mayor que me encanta y lo utilizo muy poco. Tónica Mi Mayor, que lleva muchos sostenidos en uno de mis tutoriales, y os explico por qué los sostenidos de cada nota. Su quinta, dominante, S con séptima. Su cuarta, subdominante, La Mayor. Y la vamos a poner también aquí porque luego me viene más cómodo. Y este es el tutorial que os quiero enseñar. Porque esta es La Mayor, Mi Mayor. Un traste más, Mi Mayor a Fa, medio tono, Fa Mayor. Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La Mayor. La sostenido, Si y Do, porque decía Do va a medio. Esta es la misma que esta. Y con las de abajo lo mismo, ¿eh? Este tutorial os quería dar. Luego hago un punteo, que es el Tu Mi. La, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi. No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso sí, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso sí, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Mi consétima para La Mayor. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura de ser tu mi. En chicas que yo conocí, y aún algo tuyo, yo busqué. Y cuando al fin ya te hallé, en tu besar ya pude comprender. Más este amor es una pena, que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. La, 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 la. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, besicos, aupa con ese confinamiento, cumplid las normas, no bajéis la guardia, que están subiendo las víctimas otra vez y se están viendo cosas por ahí de abusar un poquico de todo así que vamos a guardar un poquico las cosas que nos mandan, ¿vale? Besicos y hasta la próxima